Hola, soy Paloma Rando. Y yo, en Ecorro Jiménez. Y hoy, en La Serie Lista, traemos un tema muy caluroso, que es series de verano. Voy a poner en el puesto número 10 un viaje un poco extraño, que no se lo recomendaría a nadie, que es Ozark. Sí. Que bien es. Muy bonito, muy oscuro, los Ozark, no sé qué. Es un lugar de vacaciones transformado en una... Con crímenes, policías, narcos. Por eso, transformado como en un lugar de huida, casi, digámoslo así. Cada uno puede tener verano que quiera. Oye, somos respetuosos con todas las opciones. Sí, todos los veranos que hemos cogido eran muy oscuros y muy sangrientos. No sé si para contrastar que, en general, en nuestros veranos no suele pasar gran cosa. Voy a ir con Desaparecida. La verdad que son dos veranos deprimentes. Desaparece una chica en las fiestas de su pueblo y, a raíz de ahí, comienza una investigación. Las noticias que estamos tan acostumbrados a ver en la tele, ¿no? Pero, bueno, esta vez es ficción y, la verdad, que está muy bien llevada. Y se adelantó al fenómeno de True Crimes, que luego nos han llenado la tele. Totalmente. Pues voy a poner de octava Verón Azul. La hemos visto todos de pequeños, esas bicicletas. Esa iconografía ya mítica y más mítica que cualquier película o obra de ficción española. Yo la voy a mover un poquito. Qué raro. Va a empezar a mover. Entonces, por lo menos, la voy a subir al siete. Reconozcamos, no pasa nada. Es una serie para toda la familia, que se ve bien, que se sigue viendo y tiene mucho mérito. Pero, bueno, luego Paloma me dirá que es que no me gustan las series españolas. Ya he entrado otra vez en este bucle. Yo pondría Cruel Summer. Tú quieres toda la depresión ahí al final. Cruel Summer es una buena serie, pero también es una serie muy reciente. Es muy, muy entretenida. Y estas series que te enganchan y que están muy bien para ver en verano, porque te la bebes en una tarde, de que haga un poco de lluvia, una tormenta veraniega. Esa nostalgia sigue pesando mucho. Y uno de los puntos fuertes de Cruel Summer es esa nostalgia. Red Hot American Summer. ¿Por qué? Es una serie de comedia surrealista. Creo que la serie no llegó a los niveles de la película, porque era demasiado alargada. Si te gusta la comedia gamberla, esa es tu opción y vas a conocer a un montón de gente. Y tienes ese reparto y ya partes de un siete. Y de ahí solo puedes ir para arriba. Bad Sisters. Sí, sí. Tampoco pasa nada de historia. Y lo que pasa es que pasamos mucho frío en Irlanda. Ahí ya se bañan todo el rato las hermanas que quieren asesinar a uno de los... Al marido de una de las hermanas. Y de protagonista y de escritora, Sharon Horgan, que es una de las mejores escritoras del Reino Unido. Extraordinaria. Así que por eso ya se merece el tercero. Ya solo merece la pena, sí. Por eso. Una serie veraniega en la que hace frío como Bad Sisters, pues nos viene muy bien. Y voy a poner en la cuarta, Dexter. Porque vale, la hemos metido. Es como serie verano, porque nos gusta mucho ver Miami. Y ese calor, ese ritmo y demás. Pero bueno, luego los asesinatos casi nos quitan las ganas, ¿no? Moralmente hablando, reculín, pero bueno. No, no, pero a mí no me genera ningún conflicto. Voy con él a muerte. Y nunca mejor dicho. Algo del verano es que te caiga mal todo el mundo que tienes alrededor. Los turistas, como si tú no lo fueras. La gente en la playa, que molesta. Y a veces les querrías matar. Pero es moralmente... Bueno, pues no, hombre. Tampoco es para tanto. Tercera yo voy a poner Big Little Lies. Uy. Marcó la diferencia. En el momento de su estreno marcó claramente la diferencia. Pero es verdad que más allá de la primera temporada, lo que vino después... Sí. Pero es un sitio increíble de California y que te da muchas ganas de quedarte ahí a vivir todo el verano, la verdad. Y la serie te hace eso, te crea eso. Es una serie que tuvo que haberse quedado en su primera temporada y fue el ejemplo perfecto de serie a la que la mata el éxito. Los de Israel. Efectivamente. Que es Corfu. ¿Quién no quiere ir a Corfu? Bueno, una adaptación estupenda de los libros de Gerald Darrell y que da mucha alegría, muchas ganas de vivir y mucha paz. Es serie perfecta para ver en familia. Yo la vi con mis padres y serie perfecta para ver en verano porque desconectas del todo. Totalmente. Así que es muy buena opción. Pues tú estás viendo después de comer un capítulo de los Darrell, das una cabezada y como decía la abuela de una amiga mía, luego lo sacas en conclusión. No pasa nada. Algo que nos encanta que es The Wild Lotus, vacaciones para ricos, pero hay un crimen en cada temporada. Y un componente de lucha de clases también. Sí, sí, sí. Es un sitio veraniego en el que no querríamos estar, pero que nos encanta estar en la serie. Mike White en estado puro. Pues yo he de decir que como me va un poco la marcha, me iría de vacaciones a Wild Lotus. Hombre, así ya tienes 10 opciones para veranear donde quieras. Sí, sí, no puedes salir de casa y si no, pues a la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!